Muy buenas, muchas gracias por recibirme en vuestras casas y aquí me tenéis de presentadora. A ver cómo lo hago porque vamos a echar mucho de menos a Guillermo. Guillermo me ha ofrecido hacer este gran trabajo y a medida que he ido pensando en este proyecto, he visto que este programa va a reunir tres requisitos fundamentales. Uno, espero que todos aprendáis algo cada día. Dos, nuestros invitados se van a encontrar como en casa. Y de lo que me di cuenta ayer, después de hablar con nuestro invitado de hoy, es que todos, todos los invitados van a ser muy especiales. Hoy vamos a empezar el programa con Alejandro, que no me sé su apellido. Y Alejandro, yo me puse en contacto con él porque todos los que me conocéis sabéis que odio el tabaco. Y dijo, bueno, pues vamos a empezar haciendo un programa bonito, Dejando de Fumar. ¿Cuál no fue mi sorpresa? Cuando Alejandro me dice, hombre, si hay que dejar de fumar, yo te puedo ayudar. Pero es que hay otras adicciones un poquito más importantes que son a las que yo me dedico. Como todos sabéis, yo que vivo en una eterna inocencia, no daba crédito cuando Alejandro me contó lo que iba a compartir con nosotros. Hola, Alejandro. Muy buena, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me tienes enamorada y te conozco desde hace muy poquito. Profesionalmente, claro. Sí, hombre, claro, por Dios, que tu mujer no se tele. Muy bien. Bueno, a ver, cuenta en esta tele qué es lo que haces. Bueno, pues yo soy Alejandro Gutiérrez, yo soy terapeuta y director de Clínica Antolén y me dedico al tratamiento y asesoramiento de todo tipo de adicciones. Bueno, me dedico a ello porque he pasado por el mundo de la droga y, bueno, qué mejor que empatizar, ¿no?, de la manera de ver lo sufrido y de esta manera poder ayudar a las personas. ¿Cuándo caíste en el mundo de la droga? Bueno, yo caí en el mundo de la droga muy pequeño, con 14 años caí yo en el mundo de la droga. Lo que pasa es que en el mundo de la droga tenemos muchos temas tabú y el mundo de la droga es una enfermedad, ¿vale? Es una enfermedad que en un 80 o 90% viene de genética. Entonces, las actitudes y los comportamientos eran de bastante más pequeños. Lo único que pasa es que, claro, en el momento que pruebas una sustancia tóxica, pues entonces cuando ya realmente se te tuerce la vida. ¿Cuándo te diste cuenta que la habías leado parda? La verdad es que el adicto es el último que se da cuenta. Esta enfermedad es la enfermedad del autoengaño y de la realidad desvirtuada y el adicto es el último que se da cuenta. Yo ahora desde este punto de vista me doy cuenta de que yo desperté con 24 años. Me quedé dormido con 14 y me desperté con 24. O sea que estuviste enganchado 10 añitos. Y ¿cuánto hace que has renacido? Pues ahora mismo va a ser 4 años y medio. ¿Y gracias a...? Gracias a la familia y gracias sobre todo a un tratamiento de adicciones. Porque como ya te he comentado, esto es como cualquier tipo de enfermedad y tiene que ser tratado por profesionales y tiene que ponerse el paciente bien. Una vez que te curas decides realizar un proyecto espectacular que es curar a la gente. Aportar mi granito de arena en el mundo de las adicciones porque la verdad es que hay muy poco conocimiento de lo que es la enfermedad de adicciones. Hay muy poco conocimiento. Entonces, hay ciertos tratamientos, por ejemplo, en el que yo me curé o yo me recuperé, en el que accede muy poca gente por lo caro que son. En el sentido de que, bueno, entonces yo cuando yo recibí este tratamiento gracias a un esfuerzo económico brutal de mis padres, pues yo me di cuenta que aquí en la provincia y aquí en los alrededores la gente no se curaba, la gente tapaba una sustancia con otra, la gente seguía sufriendo, la gente consumía actitudes, la gente no cambiaba los comportamientos, la gente no tenía ni idea de cómo funcionaba la enfermedad de la adicción. Porque realmente es una enfermedad emocional. Entonces, por eso decidí montarlo aquí y a día de hoy, pues gracias a Dios tenemos un éxito rotundo. Y todo a ello se debe porque entienden los pacientes mucho más a una persona que ha pasado por ahí a la que no haya pasado. Imagínate, es que la cabeza de un adicto, la cabeza de un adicto nadie se puede imaginar lo que pasa por ella. Nadie. La gente cree, la gente estudia, la gente... Pero realmente el que lo sabe perfectamente soy yo que he vivido por ahí. Cuando ves las películas de narcos, que vemos el resto y nos cautivan, ¿tú qué dices? Las películas de narcos, pues tienen lo que pasa que la tele lo único que te vende, me imagino, que es la emoción y la adrenalina que causa y el poder y el dinero, pero realmente debajo de eso y en la realidad eso es totalmente incierto. Eso es totalmente incierto. Eso es un infierno. ¿Lo pasaste muy mal? Yo lo he pasado muy mal en el consumo. Yo lo he pasado muy mal, yo lo he perdido todo. Yo he terminado viviendo en la calle, abajo de un puente, literalmente, y bueno, con semanas sin usarme, con no tener dinero para comer, no tener dinero para nada. Y la verdad es que lo he pasado muy mal, pero realmente lo he pasado más mal todavía cuando lo tenía todo y no sabía que lo iba a perder, pero no lo creía. Yo lo tenía todo, yo creía que mi mundo era perfecto, pero a mi alrededor estaba todo destrozado, estaba todo destrozado. Pero lo único que no se daba cuenta era yo y todo el que intentaba decirme cuidado por aquí, cuidado tienes un problema, automáticamente mi enfermedad lo rechazaba. ¿Qué le dirías a la gente que está cayendo ahora en el mundo de las drogas? El mundo de las drogas en sí, el tóxico es lo último. Yo le diría a la gente que la gente tiene que aprender a vivir y la gente no tiene ni idea de lo feliz que se puede ser sin ningún tipo de sustancia. Hay mucha gente que son adictos a las drogas como yo y hay otra gente que son abusadores sociales o son consumidores continuos que no la lían como la liaba yo. Entonces se pegan toda la vida ahí en ese intervalo de trabajar toda la semana, llegar el fin de semana, consumir. Y al final todo ese tipo de actitud, de comportamiento impiden que esa persona logre su sueño o logre su meta realmente importante. Entonces yo le diría a las personas que el consumo no es bueno, el consumo te va desde la realidad, por poco que sea. Cuando ya están enganchados pueden encontrarse aquí en Chiclana. Sí. Es una clínica súper bonita que está en la calle San Antonio. San Antonio número 9, sí. Clínica Antolex. Cuando van a buscaros, todos se quedan dentro, van por la mañana, van por la tarde. Nosotros tenemos varios tipos de tratamientos. Tenemos tratamientos ambulatorios, tenemos tratamientos de centro de día y tratamientos de ingreso. Para poder asistir a una consulta nuestra, lo primero es pedir cita y te damos una cita lo más breve posible. ¿Los valoráis? ¿Y vosotros decidís...? Los valoramos, sacamos un pequeño diagnóstico entre la psicóloga que tenemos y uno de nuestros terapeutas y procedemos a ofertarle el tratamiento que más se ajuste a sus necesidades. ¿Qué les dirías para que vayan a buscarte? Bueno, para que vayan a buscarme a mí o que busquen a cualquier persona que les pueda ayudar. Yo, pues claro, les diría que la droga a mí me lo quito todo. A mí y la droga a día de hoy... Gracias a hacer el tratamiento que yo hice para salir de la droga me di cuenta de que se vive no mejor, sino mucho mejor sin droga cuando eres consciente y eres capaz de modificar tu mente y eres capaz de tener constancia, sacrificio, esforzarte y puedes llegar a ser todo lo feliz que te propongas. Sí, eso es lo que yo le diría, que en un porcentaje muy alto de las cosas que te impiden ser quien eres o ser lo que quieres ser viene provocado por seguro, por la sustancia, por la fiesta o por las cosas que realmente no son responsabilidades ni son importantes. ¿Y el tratamiento, así para que la gente pueda hacerse una idea, cómo es? ¿Cómo lo lleváis a cabo? El tratamiento es un proceso muy duro. Date cuenta que yo cuando llegué, yo venía de estar 10 años en consumo de vivir en la calle y yo venía como un caballo salvaje que hay que domar para que pueda vivir en la civilización y pueda ser feliz con las cosas que tenemos a nuestro alrededor que son estupendas. Por ejemplo, como un atardecer o como ser educado o como tener empatía o como no entrar en malestar. Entonces el tratamiento, al fin y al cabo, es desmontarle al adicto desmontarle la mentira y el autoengaño que trae. Ponerle unas pautas, una serie de pautas para que le dé lo contrario a su cabeza y para que conduzca un poco su conducta cognitiva. Para que corrija un poco su conducta cognitiva. Entonces, eso es un proceso muy duro. Yo creo que es el proceso más duro que existe porque solamente está en la mente del paciente. No está en las manos de un médico con una aguja o con un bisturista. Es en la mente del paciente. Hay que trabajar esa mente sin medicación. O sea, ¿va a ser un tratamiento? Bueno, hay pacientes que requieren de medicación. Hay otros que requieren menos. Eso lo valora nuestro psiquiatra. O sea, tenéis psiquiatras, tenéis psicólogos, tenéis los terapeutas. Sí, monitores. ¿Y cuántos pacientes tenéis actualmente? Ahora mismo tenemos 49. 49 pacientes. ¿Tú has sido tu peor paciente? Yo, la verdad, mi peor paciente, no. Yo, la verdad, es que los chavales que tenemos a día de hoy desde que hemos abierto... Mi caso es que es un caso muy extraordinario o es un caso un poco particular porque yo tenía una prepotencia muy grande. Yo tenía unas actitudes y unos comportamientos horrorosos que la verdad es que todavía no he llegado yo a ver en uno de mis pacientes. Pero yo era un personaje bastante duro que a mis terapeutas le costó mucho trabajo desmontar el personaje que yo traía. Mucho trabajo. Yo vivía en otro mundo. Doctora, yo vivía en otro mundo. Yo me creía una cosa que no era. Yo era totalmente... Yo era el único en la terapia que no se creía nada de lo que allí se decía. Yo era el que protestaba. Yo era el que no quería estar allí. He abandonado numerosos tratamientos. Tengo ocho sobredosis. He estado muerto. Me he escapado de la UCI para ir a consumir porque me acuerdo que tenía droga en el coche y me he ido de la UCI para seguir consumiendo. Entonces, pocos perfiles he visto como el mío. Por eso digo yo que si yo me he recuperado se recupera cualquiera. ¿Animas a todo el mundo a que la recuperación es posible? La recuperación es posible siempre que uno quiera. Siempre que uno quiera. Siempre que uno quiera. No es tomando sustancias químicas. Es viviendo sereno y libre. Entonces, ahí eres capaz de... A lo mejor a la gente normal o de a pie o que no tengan esa enfermedad les parecerá común. Pero para nosotros, el que se nos levante el vello o el una sonrisa o el una caricia o el te quiero o el un abrazo o un paseo, un desayuno. Levantarse, por ejemplo, por la mañana sin tener esas pesadillas que nosotros traemos del día anterior o de la misma nosa anterior. Nosotros vivíamos en un mundo de locura. Nosotros era una aventura diaria, doctora. Era una aventura diaria. No sabía qué día te ibas a morir o no sabía qué día te iban a pegar un tiro o no sabía qué día iba a pasar cualquier cosa. Todos los días era una aventura. La película del niño me la estás dejando muy, muy flojita. No, hombre, el niño no era drogadicto, creo. Bueno, es verdad que lo que hacía era narco, correcto. Sí, sí. Pero también era un personaje curioso. Sí, sí, está claro. Pero, claro, yo pienso que al estar él en sus cabales es mucho más diferente. Tú imagínate que el niño se comiera 20 gramos todos los días. Imagínate la poca conciencia de responsabilidad que tendría y lo pronto que lo hubieran cogido. Bueno, Alejandro, me tienes anonadada. Yo creo que la gente que te está viendo tiene que estar completamente alucinada. Yo no tengo palabras. Este programa me resulta muy, 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 muy especial. Yo no entiendo que la gente pueda consumir droga porque, sí, como dice Alejandro, yo vivo drogada, yo soy una tía muy feliz. Los que me conocéis lo sabéis. Entonces, no entiendo que caigáis en ese mundo. Si habéis caído, por Dios, si esta criatura que tengo yo aquí a mi vera ha conseguido salir y encima ha salido y aquí lo tenéis. O sea, es que es un tío guapo, educado, con chispa, con todo. O sea, yo me lo llevaría para mi casa si la mujer me lo dejara. Entonces, por favor, los familiares que tenéis, hijos, primos, conocidos, la droga está ahí. Lo sé porque no me lo quiero creer, pero se ve en el telediario. Todos los días hay redadas por mi casa, todos los días pasa el helicóptero de la guarda costera mirando a ver si hay alguna historia. Siempre tenemos malas noticias. Si habéis caído en ello, aprovechad que tenéis la oportunidad de poder salir porque habéis visto que Alejandro lo ha conseguido. Y como bien él dice, si lo consigue él, lo puede conseguir cualquiera. Alejandro, ¿qué más les quieres decir? Bueno, pues yo me gustaría decirle que la droga es una mentira. La droga es una irrealidad total. La droga te evade los sentimientos, te evade las emociones. ¿Cuándo te diste cuenta de tu mentira? Yo me di cuenta cuando ya estaba avanzado en el tratamiento, doctora, porque date cuenta que yo me he pegado 10 años en los que he tenido, entre comillas, trabajo, entre comillas, dinero, entre... Y yo no quería ver, yo no quería ver mi mentira. Pero claro, yo no tenía para comprarme una camisa. Pero si la no sé, antes me había gastado, no te puedo decir, pero una gran cantidad de dinero. Pero yo tenía esa mentira, yo vivía por y para consumir. Era tu prioridad. Era mi prioridad totalmente. Y por encima de mi madre, por encima de mi padre. Y ustedes diréis, pero tomaba diariamente... Bueno, no hace falta tomar diariamente para estar enganchado todos los días. Porque al final los días que no consumía estaba peor. Tenía actitudes peor y mi familia sufría más que los días que consumía. Pero sí es verdad que yo, mirando hacia atrás, yo lo único que tenía era resaca. Entonces, pero claro, mi enfermedad al día siguiente quería volver a consumir. Así que no me dejaba ver la realidad. No me dejaba ver... Yo vivía en otro planeta. De verdad, es vivir una mentira que no nos damos cuenta porque como tengo trabajo, como voy al gimnasio, como tengo un coche, como tengo... Pero realmente eso es todo incierto, eso es todo mentira. No tienes nada. La pareja con la que estás peleando, tu madre llorando, el trabajo no te sirve para nada porque te lo gastas todo, el coche no lo puedes llevar a la ITV porque no tienes dinero para pasar a la ITV... Todo lo que creía que hacía que mi vida estuviera en condiciones, cuando yo la miré por el otro lado, digo, joder... Si estoy vivo de milagro. Si estoy vivo de milagro. Vamos a darle gracias a Dios de que estás vivo. Vamos a dar gracias a Dios de que yo te he conocido. Y vamos a dar gracias a Dios... Bueno, va y karma, ya sabéis que yo depende como sea el día, yo tengo una relación abierta con Dios. Unas veces me hablo más con él, otras menos. Pero a lo que le tengamos que dar gracias, se las vamos a dar de que esta criatura está bien, está perfectamente, es una persona digna de conocer, tiene todo mi respeto y toda mi admiración porque lo poquito que le conocí ayer, lo poquito que le estoy conociendo ahora... Es una persona completamente achuchable, que sabéis que es mi palabra favorita. Y yo os animo a que os cuidéis, por favor. Porque es lo que él ha dicho. Lo que él ha pasado, lo que le ha hecho pasar a su familia. Yo creo que viviendo en un sitio, además, que siempre lo digo, un sitio tan bonito como el que vivimos. Nuestro Cádiz, nuestra Andalucía, nuestra España o el mundo entero. Que tenemos tantísimas cosas bonitas para disfrutar. Es que yo creo que la droga es cara, ¿verdad, Alejandro? La droga es bastante cara, claro que sí. El problema... Y cuando es gratis, el problema es mayor. ¿Cómo que la droga es gratis? No, me refiero que el que consume droga y la paga tiene un gran problema. Pero el que consume droga y la tiene gratis porque la venda o por cualquier problema de eso es peor. Porque entonces ya no tiene... No hay límite económico. Exactamente. No hay límite de consumo. Así que la verdad es que la droga, sea cara o sea gratis, la droga es mala, muy mala. La droga es mala. Esa frase es muy sencilla de que todos la recordéis. Pero yo quería hacer hincapié, doctora, en realmente la droga. Pero quiero que sepáis que detrás de la droga está la enfermedad de la adicción. La enfermedad de la adicción no solo es el consumo de cocaína. Hay miles de sustancias tóxicas y hay también miles de consumos de actitudes y comportamientos o consumo de cosas obsesivas y compulsivas como pueden ser las compras, las nuevas tecnologías. Al final, es como te explicaría yo, todo lo que sea obsesivo, compulsivo y te altere el estado emocional y no te haga ser feliz, te tenga atado, sea lo que sea, una pareja tóxica, el dinero, los teléfonos, las nuevas tecnologías, las compras, todo eso al final se convierte en una adicción. Eso me ha gustado. O sea, no es solo... Porque yo creo que cuando has dicho la adicción, todo el mundo ha pensado... Bueno, o yo sigo diciendo que soy tontita... En el alcohol. No, no es solo... No, el alcohol... Alcohol, tabaco y drogas. El alcohol, la cocaína y todo el resto de drogas, claro, es lo más común y es lo que se ve. Pero claro, el mundo va evolucionando, cada vez tenemos más consumismo, cada vez somos más materialistas y la enfermedad pues ya no es como antiguamente que solamente había cocaína y alcohol y heroína y metadona o marihuana. Ya la mente se hace adicta a cualquier cosa. Y esa cosa me ha gustado mucho que puede ser la tecnología. La tecnología está causando estrago. La tecnología está causando estrago en la evolución y en el crecimiento de nuestros hijos. O sea, estamos hablando de una adicción que va a empezar a una edad muy temprana. Sí, yo me dedico a ello y yo he visto niños con un tipo de juego, que no voy a decir el nombre, destrozados. Pues dilo. No, destrozados. No se puede decir, pues yo lo habría dicho, puñeta. Destrozados. Niños con 10 años o con 9 o con 11 con el cerebro totalmente destrozados. Me lo han comentado la noticia, no puedo dar el dato exacto, no sé si tú me vas a poder ayudar. Pero creo que estos días un niño de 11 años ha tirado, no sé si era la hermana, a una niña por el balcón porque quería saber lo que se siente al matar. Claro. Creo que estamos hablando palabras mayores y todo el desastre viene de lo mismo, de que abusamos de ese teléfono móvil, abusamos de esos videojuegos y no del Tetris al que jugábamos nosotros cuando éramos jóvenes, sino de ese videojuego que tú no quieres dar el nombre y no da nada bueno. Hay muchos videojuegos y hay de todo. Es que ese es el problema, que cualquier niño tiene... Tienen acceso a... Tienen acceso a todo. Luego la industria, por lo que yo poco veo de la serie de televisión o de las aplicaciones estas tan modernas que tenemos, venden el consumo, venden el narcotráfico, venden la adición como algo bueno. Vemos a esos jóvenes con esos coches tan grandes, tan bonitos, con esos relojes de oro y eso incita a los jóvenes a querer eso. Entonces, realmente... A querer eso sin estudiar y sin esfuerzo. Exactamente. Pero claro, no se dan cuenta de que yo me compro... me ha pasado muchas veces. Yo intentaba dejar el consumo, lo dejaba, creía que lo dejaba y me liaba con el tema de lo material. Compraba algo caro, compraba algo y en el momento que lo tenía ya no me llenaba. Ya no me llenaba porque el colocón de la droga es dejar listón tan alto que todo lo demás no llega a ser la descarga de dopamina que realmente te hace el consumo. Yo conocí a un chico que había sido drogadicto y una frase que nunca olvidaré me dijo la droga siempre va a ser mi mejor amiga. Claro, es... Bueno, nosotros decimos en el tratamiento que nuestro verdadero amor es la droga y por eso nos cuesta tanto trabajo dejarla porque es lo que más queremos no lógicamente, pero nuestra enfermedad es lo que más quiere porque date cuenta que la droga por ejemplo en mi caso y en el 99,9% de todos mis pacientes y de todos los que yo conozco pasa por lo harto de tus hijos de tu madre de tu mujer. ¿Qué es lo que os hace sentir? La droga lo que te hace sentir es taparte taparte el vacío emocional ¿vale? Pero claro la repercusión que tiene taparte ese vacío emocional con esa mentira que te crees tú que te hace sentir bien te hace sentir bien al principio al principio de los consumos podemos decir que yo disfrutaba un poco de ellos pero a medida que fue pasando el tiempo y mi cerebro se fue habituando al consumo el problema de mi cerebro era que no era capaz de estar sin consumo entonces para yo dar dos pasos o para yo sentirme bien o para intentar de creer sentirme bien tenía que consumir en el momento que yo me quedaba fresco como se suele decir aquí fresco o sin ningún tipo de tosico en el cuerpo lo pasaba mal porque ¿La echabas de menos? La echaba de menos no, es que me daba miedo todo es que miraba a mi alrededor y me daba miedo de ver un poco la realidad del desastre que tenía que tenía formado entonces ver la cara de tu madre drogado no es lo mismo que verla fresco ¿verdad? cuando está fresco le ves las lágrimas le ves las ojeras le ves el sufrimiento que esa persona arrastra pero claro cuando uno va drogado todas esas emociones y esos sentimientos están inundados de esa droga que te hace evadirte te hace evadirte entonces nunca quieres dejar de estar evadido porque si te dejas de estar evadido tienes que enfrentarte a la realidad y la realidad de un adicto con 10 años de consumo pues imagínate cuál es no sé cuál será la realidad de un adicto de 10 años es la realidad tuya tienes que estar orgulloso como como el que más la verdad es que realmente yo no es que esté orgulloso es que era mi deber mi deber era recuperarme yo tengo que decir que mis padres han sido un 90% los pioneros en que yo me recupere porque mi madre y mi padre aparte que se han gastado cantidades de dinero enormes para que yo me recupere porque he tenido muchos intentos de recuperación y nunca lo he conseguido porque no me he dejado ayudar pero mi madre y mi padre me echaron en hombro y desde los 14 años estuve luchando sin parar sin parar hasta que consiguieron sacarme de la droga entonces orgulloso estoy yo de ello que bonito sí porque hay mucha gente que no veo yo que los padres o no no sé cómo decirlo que pasan un poco más mis padres no me querían ahí y no me querían y no lo no lo toleraron y me llevaron a todos lados se endeudaron y hicieron todo lo que hicieron hicieran falta para sacarme de ahí se gastaron su dinero en mí y yo estoy orgulloso de ellos luego claro por supuesto de mí pero si sin ellos no hubiera sido posible porque yo vivía en mi mentira es por ejemplo cuando cuando vemos a una persona debajo de un puente o vemos a una persona empujando un carrito ahí iba yo yo iba ahí lo que pasa es que mis padres no me dejaron esa persona que está bajo el puente es o porque no dejó que lo ayudaran o porque no le ayudaron bueno también tenemos que reconocer que tus padres han luchado mucho porque es que 10 años se dice pronto 10 años se dice pronto pero imagínate ya no son los 10 años si fuera de los 30 a los 40 pero imagínate es que son desde los 14 a los 24 es que tú con 13 años y 11 meses tienes un hijo totalmente sano un hijo totalmente correcto un niño que estudia un niño tímido ¿era algún estudiante? era listo era listo pero lo que pasa es que no quisimos no quisimos estudiar bueno sacamos lo que es la ESO y poco más no llegamos no llegamos a mi hermano y yo no llegamos nunca a cursar carreras pero si es verdad que es lo que te estaba contando que date cuenta una madre que tiene un hijo con 13 años totalmente correcto y totalmente bien bien bueno muy bueno y con 14 años ves que tu hijo no es tu hijo tu hijo se ha convertido en un demonio ¿y qué fue lo que te hizo convertirte en ese demonio? ¿quién te lió a ti? eso de que a mí me liaran a mí no me lió nadie ¿te dejaste liar? me lié yo me lié yo yo me lié y cuando la gente dice las compañías o no las compañías tu enfermedad inconscientemente la enfermedad de cada uno la enfermedad de la adición de cada uno va guiándote ¿vale? te va guiando ella y ella te va poniendo en el sitio donde ella quiere que tú estés para que tú consumas y ella te va poniendo la gente que tú quieres porque tú no por ejemplo en este caso tú no pegarías con un drogadicto ahora mismo tomándote una copa en un bar ¿verdad? a no ser que tú estuvieras desequilibrada y buscando consumo entonces al final yo buscaba esas nuevas experiencias yo buscaba tapar ese vacío emocional yo buscaba algo que realmente no se consigue de esa manera se consigue de otra pero claro al final lo pruebas te sientas bien y yo me enganché al instante yo me enganché al mismo instante yo conozco otra gente que la enfermedad se la ha desarrollado mucho más tarde y han llegado con problemas con 30 o con 35 yo empecé con los problemas desde el día 1 desde el día 1 yo necesitaba en ese caso fumaba cannabis y yo necesitaba con 15 años levantarme y fumarme un porro y a la media hora otro y a la media hora otro y así hasta que conocí la cocaína y cuando conocí la cocaína pues imagínate con 15 años y medio que la conocí me creía me creía que el mundo era otra cosa totalmente diferente quería comerme el mundo quería hacer dinero lo que hemos estado hablando un poco antes la idealización del consumo me creía que era un superhéroe me creía que era poderoso que nadie podría conmigo y me quería comer el mundo y el mundo me comió a mí pero en dos semanas y media me comió tan rápido que empezaron los carbarios ya empezó el sufrimiento de tal manera que rápidamente se me notaba que tenía una adición brutal y cada vez tenía menos peso y cada vez tenía menos alegría no dormía tenía consumo de 3, 4, 5 días sin dormir sin comer perdí la pareja que tenía por aquel entonces perdí los amigos buenos perdí la economía me metí en el mundo que no me tenía que me meter me junté con la gente que claro igual que yo no es que fueran ellos malos es que malos éramos los que nos juntamos claro y ya pues eso fue robado hasta el día que con 24 años pues ya empezaron a decirme que tenía una enfermedad y que tenía que recuperarme y que todo saldría bien y salió bien a día de hoy sí salió bien ha salido súper bien ha salido bien no si volviera atrás lo haría mejor yo no sé yo no sé la que me liaste en esos 10 años lo que puedo asegurar es que a día de hoy lo ha hecho súper bien yo no sé si la gente que está en casa viéndonos percibe que esta criatura tiene una dulzura y una nobleza y una humildad y una cosita que no la cámara no te lo coge igual que yo soy mucho más guapa que lo que me ven ahí hoy estoy espantosa esta criatura igual es una persona que da paz entonces todo lo que ha pasado que lo sabe él y lo sabe su familia no está o sea es una persona completamente serena que da paz cuando ha llegado le he dicho ¿estás nervioso? y dice no te pongo nervioso y dice no esto está currado esto es pues lo que ha dicho mucha terapia pero sobre todo siempre va a hacer más el que quiere que el que puede totalmente y el que no quiere a lo mejor pues sí que va a ser cierto y verdad y necesario esos padres ese hermano esa novia que van a estar detrás empujando y ayudando y llevándonos de la manita poquito a poco para poder llegar a un final feliz final muy feliz ¿quieres decir algo más? bueno lo que acabas de decir del que no quiere en realidad en el fondo todos los adictos queremos recuperarnos porque la vida del adicto es un sufrimiento 24 horas 7 días a la semana lo que pasa es el miedo a descubrir lo nuevo y el miedo de no tener la muleta con la que poder levantarme mañana y afrontar el trabajo entonces yo le diría a esas a esas familias que ven que le dicen vamos a buscar ayuda y él dice que no realmente está pidiendo ayuda a voces lo que pasa es que hay que saber cómo ayudarle hay que saber cómo ayudarle porque en mi caso probablemente no sabían cómo ayudarme porque lo hacían de la manera de que me cuidaban de que me ayudaban de que me sacaban de los problemas de que al final para que el adicto vea su realidad hay que dejarlo que toque fondo y si puede evitar que toque fondo antes pues mucho mejor pero que en realidad todos los adictos quieren salir de la droga nadie quiere estar ahí nadie quiere estar ahí te lo puedo asegurar que nadie quiere estar ahí el programa se llama tu salud y yo quería terminar con un brindis que va a ser el sello de nuestro de nuestro programa pero aquí mi Alejandro no brinda ¿verdad que no? no yo no brindo cuéntanos por qué bueno al final cuando te recuperas te quitas esas pequeñas actitudes o quitas esos pequeños patrones que teníamos antes de brindar y celebrar las cosas yo celebro desde que me levanto hasta que me acuesto que estoy vivo y todo lo que me recuerde un poco al pasado todo lo que tenga algo que ver con el consumo y todo lo que tenga algo que ver con a ver un consumo de una copa con un vaso de agua pero para usted normal y para mí pues es un estímulo pues yo a esta criatura si no fueran tiempos de COVID le daba un abrazo pero mega enorme no vamos a brindar porque yo creo que hay que respetar las prioridades de cada uno no sé si habréis disfrutado por lo menos la mitad que yo a mí me ha encantado mi programa con Alejandro por favor si necesitáis ayuda Antolex y si no es Antolex Manololex el que queráis pero por favor cuidaos ¿vale? si Dios quiere y no me echan volvemos la semana que viene con con otro tema que espero que también os guste que el invitado esté a gusto ¿has estado a gusto Alejandro? como en casa y y que todo sea tan especial como hoy al menos como lo ha sido para mí muchísimas gracias por seguir ahí que sé que me queréis mucho yo también a vosotros muchos besos me van a reñir pero lo tengo que hacer tengo que mandar un beso súper grande a mi estepona a mi málaga que han salido de ese incendio no voy a llorar pero tengo que mandar el beso Guille lo siento un beso muy fuerte para todos gracias a ese cuerpo de bomberos esa enfoca todo el personal civil que ha estado ahí luchando sudando esa pobrecita familia que se ha quedado sin sin su padre y muchas gracias por querernos por ser como sois y cuando necesitéis ayuda a buscarla porque siempre la va a haber un beso muy fuerte para todos